En este video vamos a ver cómo convertir nuestro sitio web en un sitio responsive, un sitio que se adapte a múltiples dispositivos o tamaños de pantalla. Entonces, normalmente cuando empezamos a hacer un sitio responsive, lo primero que debemos hacer es añadir una etiqueta meta dentro del head, la cual consiste en lo siguiente. Voy a colocar el meta aquí. Con el atributo name viewport. Y seguidamente el atributo content con device igual device width. Y el initial scale o escala inicial igual a 1.0. Este atributo, o mejor dicho, este elemento meta lo necesitamos tener en todas nuestras páginas. Entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar en todas mis otras páginas. A ver, estoy en el index, voy al contacto. Aquí lo pego, voy a las sopas. Y aquí lo pego en los locales. Aquí lo pego, voy a menestrón. Aquí lo pego. Y en nosotros. Esto es muy importante para que luego se puedan reconocer un concepto de CSS llamado los media queries. bueno me aseguro de guardar todo save all guardo todo y vamos a ver como se queda nuestra página en realidad eso no va a generar ningún cambio todo se va a ver igual más bien lo que te voy a enseñar aquí vamos a darle un clic derecho vamos a ver inspeccionar y vamos a ver como se ve nuestra web con esto ya nuestra web se está viendo de esta forma en un dispositivo aquí esto se ve así porque tengo activado aquí en esta parte la barra de navegación de dispositivos o para verlo en dispositivos móviles si le das otro clic se vería como normalmente lo es aquí he anclado al lado derecho el inspector elementos le voy a dar clic aquí nuevamente y aquí puedo seleccionar como se vería mi web en un dispositivo móvil de repente como se vería en un iphone 5 SE o un 5 o un SE se vería de esta forma para nada es lo que quiero como se vería un iphone X se vería así ya no pasa nada o en un ipad a ver vamos a ver como se vería en un ipad vamos a jalar esto un poquito para allá en un ipad se vería algo así bueno en un ipad más o menos pero igual en el iphone 6, 7, 8 se ve así ya ok no se ve no es como yo quiero que se vea la web en primer lugar para un dispositivo móvil casi todos los elementos van a estar apilados de forma vertical entonces lo que voy a hacer es eso recordar cual es la propiedad que permite que los elementos se coloquen uno al costado del otro y básicamente es el display flex para cuando queremos que los hijos o los elementos internos se coloquen en fila uno al lado del otro entonces voy a irme a primero vamos a arreglar el header ya entonces voy a abrir la hoja estilos y nos vamos hacia lo que corresponde al header en lo que corresponde al header por ejemplo tenía aquí un display flex como un justify content space between esto lo voy a sacar en todo caso lo voy a comentar lo comento y mira como se vería ahora esta parte de arriba ahora ya me deja ver el logo ya me deja ver el logo ahora igual yo quiero que el menú de navegación los elementos estén uno debajo del otro entonces me voy a ir a la sección del menú y también le voy a quitar el display flex que tenía aquí ya entonces le quito el display flex y a ver vamos a ver nuevamente voy a refrescar aquí y ya está uno debajo del otro mira ya continuamos igual acá tengo el main y el sidebar están uno al lado del otro probablemente esto se debía a que tenía el main and sidebar como un display flex entonces voy a comentar este display flex que hacía que se colocaran uno al lado del otro y mira mira como se va arreglando más o menos esto se va viendo un poquito mejor para temas móviles para un dispositivo móvil ya aquí el detalle que esto no llega hasta el extremo todo este contenido porque nuestro main tenía un ancho de 75% le voy a quitar ese ancho lo voy a comentar también lo comento y el sidebar también tenía un ancho de 25% también voy a comentar esa propiedad del 25% ya sabemos que al no darle un ancho a un bloque este por defecto va a tomar el ancho del contenedor del elemento que lo contiene o sea el total a ver vamos a ver como queda esto ya ves mira mira como va quedando mira esto ya está prácticamente para dispositivos móviles ya está mi web el único detalle aquí sería quitarle el border left este rojito que está aquí a la izquierda y eso pertenecería por lo que veo al al sidebar entonces también lo lo comentamos lo comentamos y básicamente esto ya está mira como quedó voy a ahora el detalle es que si vuelvo a verlo en dispositivo en un tamaño normal mira que va a pasar es que mi web es así como se vería en un dispositivo móvil claro que no es ya lo que yo quiero para un desktop pero luego lo que vamos a ver para el siguiente video sería como añadir las media queries pero hasta ese momento estamos dentro del proceso de convertir una web de desktop para que se pueda ver en dispositivos móviles ya entonces hasta allí espero me hayas entendido y y Gracias por ver el video.